Nuestro amor es de locos, imperfectos pero poco a poco Nos amamos así como somos, mi kilo Loco iré a arte, a verte al mundo Dedico a mi canción Me has enseñado a superar errores, a levantarme de los tropezones Me has dado alegrías Me has perdonado sin tenerla cuenta Una sonrisa tú siempre me encuentras Me llenas la vida Me fortaleces la fe Me celas y después me tocas Te enojas y después me miras Sonríes pero disimulas y por dentro me felias Pero no pasa ni en horas Soy el amor de tu vida Tu sabes Nuestro amor es de locos, imperfectos pero poco a poco Nos amamos así como somos, mi kilo No importa lo que diga nuestro Si no importa lo que diga nuestro Si no importa lo que diga nuestro Si no importa lo que diga nuestro De tu mano todos los momentos Yo lo guardo, lo llevo muy dentro de mi corazón José Carlos Villegas, Guillito de Jesús Merlano Rodney Pérez, Goyo y Arnauz José, Manuel Suárez Me fortaleces la fe, me salas y después me tocas Te riegas y después me miras, sonríes pero disimulas Y por dentro me terminas, pero no pasa ni error Soy el amor de tu vida, un hombre Nuestro amor es el loco, es imperfecto pero mucho aplauso Nos amamos así como somos, sin importar lo que diga el otro De tu mano todos los momentos, yo los guardo lo llevo muy dentro De mi corazón Yo contigo soy feliz, nunca me alejaré de ti Amarte es una nota, una nota, una vaina loca Yo contigo soy feliz, nunca me alejaré de ti Amarte es una nota, una nota, una vaina loca Yo contigo soy feliz, nunca me alejaré de ti Amarte es una nota, una nota, una vaina loca Nuestro amor es el loco, es imperfecto pero mucho aplauso Nos amamos así como somos, sin importar lo que diga el otro De tu mano todos los momentos, yo los guardo lo llevo muy dentro Yo contigo soy feliz, nunca me alejaré de ti Amarte es una nota, una nota, una vaina loca Yo contigo soy feliz, nunca me alejaré de ti Amarte es una nota, una nota, una vaina loca Yo contigo soy feliz, nunca me alejaré de ti Amarte es una nota, una nota, una vaina loca